¿Qué es la seguridad en el tejado? ¿Sí? ¿Y quién hace tareas de seguridad? ¿Desarrollo seguro en el software? ¿Alguno? ¿Por ahí? Ah, mira, algunas manos. Otras veces no hay ninguna. Hace dos años o tres que estuve aquí y tampoco hay prácticamente nadie. Pero bueno, veo que mejora un poco la cosa. A estas alturas de la vida vamos mejorando. 2019 estamos hablando un poco todavía de esto. Bueno, la idea es saberos un poco de qué consiste. Bueno, mi nombre es Simón Roses. Soy el fundador de Bulnes, que es una empresa de hacking ético y seguridad en el software, de cómo se desarrolla toda la parte segura. Yo trabajaba en Microsoft y ahí era instructor de SDL, que es como Microsoft desarrolla software seguro. Y luego también auditaba los productos de Microsoft, buscaba vulnerabilidades. Hacíamos todo este tipo de cosas. Bueno, luego también he ganado una beca para DARPA. Desarrollé una tecnología y tuve que ir al Pentágono a presentarla. Una tecnología que desarrollamos aquí en España. Que básicamente podemos auditar cualquier tipo de fichero, etcétera. De análisis de seguridad. Bastante interesante. Y luego, pues bueno, solo viajar dando charlas en diferentes congresos. Bueno, ahora pasemos a lo más interesante. Bueno, un poco los objetivos, ¿no? Los objetivos de esta charla. Al final tenemos 40 minutos. Tampoco no es gran tiempo. Hasta aquí podríamos estar días hablando de esto. Y normalmente estas formaciones de desarrollo seguro son días. O semanas, depende. Pero bueno, es dado una introducción de qué estamos hablando. El desarrollo seguro de software, ¿no? Sí, es incorporar un poco más de trabajo a lo que ya hacemos. Pues me temo que sí. Pero es un bien necesario. Y veremos ahí... Luego veremos algunos ejemplos de software inseguro. Pues un poco, pues haciendo estas técnicas, pues se podría haber editado muchas de estos poemas. Vamos a ver ejemplos reales de software que han tenido poemas de seguridad. Y luego, pues bueno, ¿por dónde empezar? En el software seguro, en el desarrollo seguro, hay muchas acciones de seguridad. Entonces, muchas veces la gente se asusta. Y os lo voy a enseñar. Pero entonces hay que empezar por algún sitio. Y entonces aquí os voy a hablar de dos acciones que ponemos para empezar, ¿no? Hay que empezar por algún sitio. Y eso es un poco la idea de la charla. No vamos a salir expertos en desarrollo seguro. Y tampoco lo que os voy a comentar aquí, tampoco no vais a salir expertos en esto. Hay que dedicarle tiempo. Hay que sentarse y hay que hacer cosas. Lo bueno es que hoy en día, pues tenemos herramientas, tenemos recursos, hay un montón de vídeos, hay un montón de formación gratis y de pago. O sea, que tenemos muchas opciones. O sea, eso está bien. Hace ya unos cuantos años que esto no había nada. Hoy en día ya tenemos muchas opciones. O sea, que eso es fantástico, ¿no? Un poco la agenda. Seguridad en el desarrollo, ¿no? Ya hoy en día tenemos sí o sí. Ya no es una cosa de si lo vamos a hacer o no. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Es lo que yo digo a la gente. Bueno, yo siempre hago seguridad, ¿no? Ya sea en el software o hacking ético, atacando empresas, etcétera. O sea, que siempre estoy haciendo seguridad. Ya llevo muchos años. Pero entonces yo siempre le digo a la gente. Tu software, ya sea tu software o tu plataforma, la están auditando todos los días. Lo que pasa es que no recibes un informe. Cuando contratas a una empresa de seguridad o tienes un equipo dentro, recibes informes. Pero tu software lo van a editar. Vosotros cuando colgáis una aplicación en el App Store o en el Play, donde sea, eso se edita. O sea, la gente lo baja. Hay un montón de empresas por diferentes fines. Empresas de seguridad, otras gente que no están con buenos fines. Pero todo tu software se mira. O sea, que la gente ya... Y esto está automatizado. Nosotros, por ejemplo, esto lo hacemos. Bueno, nosotros tenemos una plataforma que va mirando otras aplicaciones móviles de forma automática. Llevamos miles y miles. Bueno, ahora ya estamos en cientos de miles. Y esto lo hacemos automático. Esto... O sea, que hay mucha gente que lo está haciendo. O sea, el software... O sea, vuestro software se mira. Lo que pasa es que si recibáis un informe de vulnerabilidades o no, eso es otro tema. Igual que vuestras plataformas. Ahora también si colgáis un servidor en Internet, en menos de 15 minutos... Un servidor nuevo, lo colgáis en Internet, en menos de 15 minutos recibís el primer escaneo. A que no os dais cuenta. No sé si miráis los logs o tenéis mecanismo de seguridad. Pero en menos de 15 minutos. O sea, todo está automatizado. Entonces, por eso ya requiere que hagamos seguridad en todos nuestros software, sistemas, etcétera. Bueno, ahora veremos unos ejemplos de seguridad, de software inseguro. Bueno, ahora veremos un poco de diseño de seguridad y modelo amenazas. Que son las dos acciones de seguridad que quiero hablar un poco en esta charla. Son dos cosas que podemos empezar a hacer. No son demasiado difíciles, pero bueno, requiere un poco de formación y hacerlas. Y luego pues un poco las conclusiones. Bueno, esto es seguridad en el diseño. Sí, o sí. A mí este gráfico me encanta. ¿Por qué? Porque es como nos vemos dentro de la organización. Tenemos los diseñadores, tenemos los diseñadores, los jefes de proyectos. Que todos sabemos que hay unas personas queridas por todos. Tenemos la gente de pruebas. Y esto es un poco como cada uno se ve. Pues aquí tenemos los diseñadores que se ven ahí que son científicos. Están escribiendo código. Como miran a los diseñadores que son unos bebés. Bueno, los jefes de proyectos que no están haciendo nada, obviamente. Bueno, y esto es un poco como cada uno nos ve. Aquí los diseñadores como ven a los programadores. Bueno, pues esto es un poco tal. Pero esto que nos está dando a entender. Pues claro, esto es como vemos a todos los demás. Y muchas veces eso puede afectar. No le hacemos caso. Pero esto en la seguridad no funciona. En la seguridad final tenemos que trabajar todos juntos. Y todos tenemos que estar, digamos, en la misma página. Incluso la gente de desarrollo y la gente de sistemas, todos tenemos que trabajar. No sirve nada escribir un software seguro y lo pongo en una plataforma insegura. O tener una plataforma súper segura y cuando me instalan esa aplicación está todo lleno de agujeros. Entonces tenemos que empezar dentro. Cada uno pues tiene que tener sus tareas de seguridad y remar en la misma dirección. Si no, no sirve nada, ¿no? Entonces pues un poco, pues acabar un poco. Que no, acabar un poco con esto, ¿no? Tenemos que trabajar todos juntos en la parte de seguridad. Hay que ir en la misma dirección. Este es otro gráfico que me encanta. Pues bueno, que es, esto es un típico, no sé si conocéis Comic Street. Si no lo conocéis os recomiendo que lo, que lo, que lo, que lo, que lo publican una viñeta cada semana. Y son muy divertidas. Y bueno, y estas de seguridad, hay de todo tipo de viñetas. Pues esta por ejemplo es, hemos hecho un desarrollo de software, ¿no? Y aquí está preguntando que para cuándo la seguridad. Y dice, pues no, ahora estamos ahí desarrollando este producto, hay que lanzarlo ya. Y la seguridad lo dejamos para más tarde. El proyecto ya se ha terminado prácticamente, estamos a punto de lanzarlo. Pero claro, estamos a punto de lanzarlo, ya no hay tiempo, ya se ha acabado el budget, ¿no? Pues esto pasa. Esto en la vida real es así. Pues no hay tiempo, ya estamos ahí a punto de lanzar. Entonces aquí dice ya, aquí pues la tercera viñeta, ¿no? Ya llevamos ya 10 días con la plataforma online, tal. Y no hemos hecho nada de seguridad. Pues ahora no, ahora está todo yendo sobre ruedas. Y claro, la última es, no se han caqueado. Y entonces te han preguntado, ¿cómo es posible? Pero claro, y esto pasa. No hemos hecho nada de seguridad. Y muchas veces cuando estás hablando con la gente, pues claro, piensan que es caro. Esto me va a parar, etc. Pues puede pasar. Pero el coste, ya os digo, que el coste de un incidente de seguridad, no sé si alguno de vuestras organizaciones ha sufrido alguno. Os digo que es increíble. Y los costes de si os hackean, en vuestra organización y tiene que venir alguien a haceros ahí un tema de forense, etc. Eso os digo que eso os va a parecer muy, muy caro. Y es muy costoso. Lo que pasa, pues claro, no queremos invertir al principio y esperamos al final. Y luego pasa lo que pasa. Entonces ya os digo que lo que queremos es prevenir. O metimigar con lo posible. Esto es una estimación. La seguridad no tenemos que ver como un gasto, sino como una inversión. Y esto es un estudio que hicieron ya hace unos años. No he vuelto a ver un estudio más actual. Pero bueno, esto todavía sigue siendo válido. Y esto es una estimación del coste de solucionar un fallo. Aquí estamos hablando de seguridad, pero esto también muchas veces se podría aplicar a otro tipo de fallos. Aquí, en mi charla, nosotros en Moderna Amenaza lo que hacemos de desarrollo seguro es fallos que puedan tener un impacto de seguridad en mi software. Pero bueno, esto se puede aplicar a otro tipo de fallos. Pues en el diseño, que es un poco lo que vamos a ver hoy, solucionar fallos aquí, pues el coste es mínimo. Estamos todavía diseñando el producto. Si detectamos algo, pues podemos establecer las medidas adecuadas. ¿Qué pasa cuando estamos en desarrollo? Bueno, estamos desarrollando, pues todavía encontramos promedio de seguridad, todavía estamos a tiempo. En verificación, pues ya tenemos un coste. Que si ya el producto, ya estamos ahí terminando y hemos detectado algo y hay que ir para atrás, pues puede tener un impacto. Y lógicamente, si ya ese producto lo hemos publicado, distribuido a los clientes, etc. Y tenemos que solucionar un fallo de seguridad, pues eso ya puede ser bastante costoso. Eso, por ejemplo, un ejemplo que es al final lo que más conozco, obviamente. En el caso de Microsoft, sabéis ahí, pues cada segundo martes de mes recibís el aviso de seguridad con todos los fallos de seguridad de Microsoft. Y hay que hacer los patches, ¿no? Los queridos patches. Cada uno de esos, podéis pagar vuestra hipoteca de vuestras casas y os subáis el dinero para Microsoft. Cada uno de esos fallos. O sea, es mucha pasta. En el caso de Microsoft, obviamente, es costoso. Pero para las empresas, pues eso no. Eso también es costoso. Realmente para cualquier empresa. Y veremos algunos ejemplos, ¿no? O sea, que lo que intentamos es evitar eso. Tener ese impacto económico. Entonces ahí entra la parte de que es una inversión, no un gasto. Bueno, seguridad en el desarrollo. Es todo esto. Hay que hacer todo esto. Esto ya empieza a acojonar a la gente. Tenemos aquí como desarrollamos software, ¿no? La parte de arriba. Los típicos ahí, eso si estáis acostumbrados. O sea, de qué estamos hablando, diseño, requerimientos, desarrollo, implementación, verificación, etc. Bueno, aquí esto cuando habéis con la gente, pues se empiezan a asustar. No hay que empezar con todo esto. Y no vas a poder. Hay que empezar por pequeñas tareas. Entonces vamos a ver, vamos a quedarnos aquí. En diseño. Empezar un poco por ahí. Al final es un buen sitio para empezar. Este es el modelo de Microsoft, el SDL. Que obviamente tiene algunas cosas enfocadas a Microsoft. Pero es bastante general, anóstico y se puede utilizar para otras tecnologías. Pero si no queremos utilizar el de Microsoft, tenemos más opciones. O sea, la gente ahí... Estos son marcos. Son marcos que especifican si estamos desarrollando un tipo de software o una plataforma, qué tenemos que hacer de tareas de seguridad. O sea, que podemos adoptar cualquiera de estos, ¿no? Y ya está. Y todos ya han publicado bastante documentación, hay muchos tutoriales, etc. Entonces, básicamente la idea es eso. Incorporar seguridad en el ciclo de desarrollo. Tenemos que hacer tareas. Vamos a tener algunas tareas más, pues obviamente. Esto es una cosa bastante... Daniel Meiser es un conocido experto de seguridad americano. En seguridad de software. Y aquí entonces, desde hace poco, publicó una razón de por qué el software sigue siendo inseguro. Que es bastante divertida. Es una lectura muy interesante, ¿no? Que os recomiendo que le echéis un vistazo. Y entonces él argumenta de que realmente son los beneficios. El software hoy en día, como está, la mayoría de veces está inseguro. Pero sigue teniendo beneficios para la humanidad. Por el momento no ha habido fallecimiento. No ha muerto gente todavía. Bueno, en algunos casos. Pero bueno, generalmente no muere la gente todavía a día de hoy por el software. Entonces, por eso no nos interesa demasiado solucionarlo. Entonces, él argumenta esto. Lógicamente es bastante irónico. Pero bueno, sí que tiene algunos puntos bastante divertidos. Os recomiendo que lo leáis, ¿no? Pero entonces, bueno. Pero en el fondo realmente sí que nos interesa solucionarlos. Solucionarlos de seguridad o limitarlo. ¿Por qué? Porque lo que nos viene encima. Lógicamente, pues ya estamos empezando a hablar de Mars Cities, que eso afecta a nuestras vidas. Tenemos los aviones. Los aviones son sistemas ahí, está todo lleno de software, bastante complejo. Incluso ya hay, por ejemplo, los cazas militares ya tienen más líneas de código que un sistema operativo. Que Windows, por ejemplo, ¿no? Los coches también ya empiezan a... Ya no son coches, ya son ordenadores, ¿no? Son complejos, que están teniendo de electrónica ahí dentro. Dispositivos médicos, ¿eh? Hay muchos aparatos que ya son Bluetooth y Wi-Fi, etc. Pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Y esto ya puede afectar a vidas. Entonces, obviamente, pues sí que queremos asegurar esto. Si no queremos ir en coches autónomos o utilizar dispositivos médicos que sean totalmente inseguros, ¿no? Entonces, por eso, tenemos que empezar a diseñar y escribir el software seguro. O minimizar todo lo que podamos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. ETIAC, ASUS, los rutos de ASUS, Uploading y el Titan Security. ¿Conocéis alguna de estas cosas? ¿Sí? Algunas, bueno, algunas son conocidas. ETIAC. ETIAC es una aplicación para Android y para iPhone. Que nos permite monitorizar y gestionar automóviles a través de un dispositivo GPS en el coche. Es bastante popular en ciertos países. Bueno, podéis ir a la web. Podéis bajaros ahí la aplicación si queréis probarla. Bueno, pues es una aplicación. Hay muchas, pero es buena. Esta tiene cierta popularidad. Yo os digo, en varios países es bastante popular. Bueno, aquí esto es en Google. Esto es de ayer. O sea, que todavía sigue estando. Imagino que el fondo no lo podéis ver. No sé si aquí se ve un poco más. Abajo de todo. Si nos fijamos abajo de todo. Ya entiendo que desde atrás no se va a ver. Si lo, si, para los, bueno, para los que no logramos, aquí nos dicen, podemos bajar desde esta aplicación y hay una cuenta de demo. Usuario demo, contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Ya vemos ahí desde un punto de vista de seguridad y ya empiezo a decir, bueno, aquí ya me empiezan a saltar un poco las alarmas. Bueno, pero vale, una cuenta de demo es bastante común. Nada, nada extraordinario por el momento. Pero claro, si echamos un vistazo a esta aplicación, pues vemos ahí varios problemas. Esto es, pues un chico, lógicamente, se bajó esta aplicación y jugando con eso, pues vio que había unas pruebas de seguridad, hizo un análisis de esa aplicación y encontró varios problemas. Pues bueno, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, si es una contraseña por defecto, resulta que todos los usuarios, cuando tú te registras, recibes esa contraseña. Si no lo cambias, te quedas con esa contraseña. ¿Qué pasa? Que todos sabemos que los usuarios cambian las contraseñas, ¿verdad? Pues había miles de usuarios que no habían cambiado esa contraseña. Entonces escribió una herramienta para atacar contra el API y entró en miles de cuentas. Bueno, esa contraseña, aparte que es en MD5, que no hay que utilizar nunca, tal y cual. Bueno, o sea que aquí ya empieza a haber un montón de temas de seguridad metidos ahí que no está bien diseñado. Y luego también, pues esta aplicación, miles de usuarios, pues no había que hablar con la contraseña. Si queréis leer en detalle, pues en este URL. Esta aplicación, no la he colgado todavía porque me he olvidado, pero lo colgaré estos días. Y con la web de Bulmers, a ver si mañana o el lunes, está dado. O sea que también lo podéis descargar. Y una cosa muy interesante es que la aplicación esta, con el GPS, tiene una funcionalidad que se llama Stop Engine. Y básicamente puede pararte el coche remotamente. O sea, y esto pues bueno, pues ya vemos aquí, hay temas serios, ¿no? Y esto pues se podría haber evitado, se podría haber evitado. Tampoco no son temas de ahí demasiado complejos, ¿no? Ofrecer al usuario a cambiar la contraseña, utilizar cifras débiles. Bueno, varios diferentes tipos de cosas. También lanzó, en el artículo que aprende, que lanzó un ataque de API contra el API, probando millones de ataques de fuerza bruta. Entonces entendemos que tampoco la compañía no detectó ese ataque. O sea que hay que ver muchas cosas, ¿no? Bueno, los routers de ASUS, router doméstico. Pues han tenido tantas vulnerabilidades, hay diferentes modelos, pues que ha habido tantas vulnerabilidades graves en los routers de ASUS que el CTB, que es un organismo en Estados Unidos, les ha abierto una investigación. Por la lejadez en seguridad, ¿no? Y aquí nos encontramos de todo, todo tipo de problemas de seguridad. Pues los atacantes pueden expotar muy diferentes tipos de vulnerabilidades a través de Internet, no ofrece seguridad, no ha descifrado, el FTP está abierto sin identificación, bueno, todo tipo de cosas, ¿no? Aquí pues ya, a día de hoy, pues estamos diciendo que esto es una lejadez. Incluso, también se ha descubierto, bueno, también ahora si compreáis routers por Amazon, por ejemplo, no solo en Amazon, a cualquier sitio, hoy en día tenemos que ir con cuidado. Hay un montón de routers que todavía siguen en el mercado, que son inseguros y ya no tienen soporte. O sea que si vais a comprar routers, os aconsejo que echéis una página del fabricante, a ver si ese router todavía está soportado. Pero por ejemplo, en Amazon, hace poco salió un estudio de gente que había hecho unos estudios, y hay un montón de routers a la venta, que ya no están ni soportados por el fabricante, o sea que no vais a recibir ningún patch, pero están ahí para comprar, porque no se han retirado, ¿no? Pues bueno, pues esto es, aquí demuestra una lejadez, todo este tipo de vulnerabilidades, ¿no? Aquí son cosas muy básicas. Uploading, que a lo mejor algunos lo conocéis, es una librería muy popular, móviles para temas de publicidad. Bueno, vale. ¿Qué problemas tenía? Pues esta librería, tú la incorporabas en tu aplicación para recibir ahí publicidad para el usuario, estupendo, no tengo que hacer nada, pero traía más funcionalidad que el usuario no sabía. Pues podía, básicamente se bajaba una actualización y se instalaba. Pero esa actualización se podía explotar y meter ahí en tu llano un malware en el móvil, ¿no? Nosotros lo hicimos de prueba de concepto, nos bajamos un juego que tenía más de millones de usuarios y hicimos una pequeña demo y como se atacaba a uploading, ¿no? Uploading, esto ya es una monedía que tiene unos años, pero afectaba a millones y millones de dispositivos. Creo que eran, no sé, 200, 300, 500 millones de dispositivos. Esta aplicación, por ejemplo, de uploading, esta librería está en miles de aplicaciones incorporadas. No sé si alguno aquí lo utiliza o no. Pero, bueno, bastante popular, ¿no? Pues también, pues tenía todo esto, aquí no habían hecho un diseño correcto de la seguridad para esa funcionalidad de la actualización. Bueno, y otro es el Titan Key de Google, que son unas llaves de seguridad, ¿no? Pues aquí también han tenido un problema de seguridad. Tiene varios formatos, formato USB y formato Bluetooth. Pues aquí no habían diseñado bien la parte de seguridad, porque cualquier atacante, con proximidad, tiene que decir que tengo que estar cerca del objetivo, pero yo podía interceptar la comunicación Bluetooth y utilizar tuya y hacerme pasar por ti con tu llave. ¿Qué ha pasado? Pues que, por ejemplo, Google ha tenido que sacar un aviso de seguridad, esto es de hace unos meses, y han tenido que sustituir todas esas llaves. Bueno, Google se lo puede permitir, obviamente, pero han tenido que reempejar todas esas llaves sin coste, enviando llaves nuevas. Estamos hablando de miles y miles de llaves que han tenido que hacer nuevas, seguras, y volver a enviar a los clientes, ¿no? Eso, bueno, Google lo puede hacer, pero otras empresas, pues puede tener un impacto bastante serio económico. Pues lo que queremos es evitar todo eso, o minimizar, por lo menos, dentro de lo posible. ¿Diseño seguro? Bueno, pues tenemos que empezar a definir y documentar la arquitectura, que muchas veces, pues no la hacemos, ¿no? Tenemos que definir todos los componentes críticos y qué mecanismos de seguridad va a tener. Identificar lo que llamamos la superficie de ataque, por todos los sitios donde nos pueden atacar. Generalmente suele ser bastante más grande de lo que nos pensamos. Pues eso lo tenemos que empezar a definir y tener que hacerlo. Diseño seguro. Bueno, pues tenemos que hacer, en diseño seguro hablamos de tres acciones. Tres tareas, digamos, ¿no? Establecer los requerimientos de seguridad. Yo estoy desarrollando este software, que va a utilizar este API o no, yo qué sé. Estos servicios, etcétera, pues tenemos que definir qué seguridad vamos a necesitar. Si tenemos también temas normativos, a la cara de que estemos más, depende del sector en el que estemos, pues tenemos también que ver que lo cumplimos, ¿no? Y no solamente nos exigirán mecanismos de seguridad. Pues tenemos que tener todo eso claro e incorporarlo en el producto. Lo que queremos también es análisis y reducción de la superficie de ataque. Y vamos a cerrar todos los agujeros, todas las cosas innecesarias las cerramos. Ahora veremos unos ejemplos. Y luego un modelo de amenazas, que es hacer un análisis sistemático de posibles riesgos. Bueno, reducir la superficie de ataque. Esto es un término que utilizamos en seguridad, pues es cerrar todos los sitios donde nos puedan atacar. Que parece muy obvio, pero no se hace. Pues bueno, identificar los sistemas, puertos, servicios, ficheros, bueno, ir clasificando. Luego también vamos a clasificar, ¿no? Requiere autenticación, es un servicio anónimo, qué permisos va a tener el administrador, el usuario, por internet, es una red local, bueno. Todo eso. Vamos a ir identificando para ir cerrando, a ver qué podemos cerrar. Es lo que decimos, no es cuestión de empezar a apagar todo a lo loco. No es el objetivo. Lo que queremos es minimizar las posibles vías de ataque. Entonces, claro, muchas veces eso, ejecutando todo por defecto, con permisos ahí más de lo innecesario, es empezar a cambiar ese método de desarrollo, ¿no? Pues ahora vamos a hacer, si lo podemos apagar por defecto, si no tiene que estar corriendo todo el rato, pues no hace falta. El puerto, pues no lo tenemos abierto constantemente, lo cerramos y si tenemos que abrir, lo abrimos. Es ir pensando un poco todo esto, ¿no? Que hemos pasado de aquí al otro lado, ¿no? E ir cerrando esto. Y es un poco lo que hacemos, ¿no? Es programación defensiva. Tenemos que ir diseñando nuestro software en función de esto. Bueno, este es un modelo de amenazas que ahora vamos a entrar. ¿Qué es cómo hacer un modelo de amenazas? Eso es un ejercicio que a mí me encanta. Lógicamente aquí, pues os voy a dar un poco cómo se hace. Y eso ya es continuar vosotros. Pero bueno, este, pero claro, normalmente cuando explico el modelo de amenazas, a lo mejor es un poco más, al principio, pues un poco más complejo, pero este gráfico, pues yo creo que lo explica bastante bien, ¿no? Si lo veis, no sé si lo veis del fondo, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues tenemos aquí los assets. Bueno, pues aquí, por ejemplo, este es el modelo de Batman, ¿no? El modelo de amenazas de Batman. ¿Qué pasa? Pues tiene sus recursos, ¿no? Tiene la vacueva, pues un sitio ahí privado. Alfred, ¿no? Que es el mayordomo, pues es un persona de confianza y que lo sabe todo. Bueno, también puede recibir correos y textos. Entonces, ¿qué hay que proteger? Pues aquí tiene diferentes mecanismos de seguridad. Y en el otro lado tiene las amenazas. Pues lógicamente a Batman le puede perseguir la policía, le puede perseguir los periodistas, pero por ejemplo, esos son riesgos para Batman, si lo atrapa la policía. Pero, por ejemplo, su mayor riesgo es el Joker. ¿Verdad? Pues entonces aquí el modelo de amenaza es muy sencillo. Si Joker, aquí podemos pintar, porque el modelo de amenaza es lo que vamos a pintar, y ahora lo veremos en la aplicación software. Pero bueno, esto aquí queda bastante bien para entenderlo. Pues bueno, ponemos aquí el Joker, entonces pintamos esa relación. Podemos pintar que si Joker encuentra la vacueva, bueno, pues eso puede tener un impacto para Batman, obviamente, pero tampoco son todos objetos, tampoco hay, no sería ningún diama. Puede abrirse otra cueva en otro sitio, ¿no? Poder vivir con ello. Pero ¿qué pasa si Joker consigue a Alfred? Pues eso es, ¿veis? Hay unas líneas pintadas, y la de Alfred es más gorda, porque es un riesgo mayor. Si Joker consigue pillar a Alfred, le quita una pieza muy importante de Batman, y eso sí que tiene un impacto serio, ¿no? Bueno, esto es ahí, pues esto es lo que haríamos aplicar al software, o a sistemas, esto lo podemos hacer también para sistemas, da igual, pero esto es simplemente, pues yo creo que es un modelo para entender. ¿Cómo lo empezaríamos a hacer realmente para el software? Pues empezar a hacer el modelo de amenazas. Al final lo que queremos hacer aquí, es identificar y mitigar riesgos, sin escribir una sola línea de código todavía. Estamos ahí todavía en la fase de diseño. ¿Qué es lo bueno? Bueno, aquí también lo mitigar riesgos, lo que quiere decir es riesgos reales. No vamos a empezar a sentarnos, y a empezar todas las posibilidades, porque eso tampoco no tiene ningún sentido, pero sí riesgos inmediatos, o que tienen cierto sentido en el producto. La idea es eso, identificar posibles riesgos, cómo los vamos a mitigar, y luego los vamos a implementar, que ya puede ser a nivel de código, a nivel de sistemas, en la plataforma, etcétera. Es un proceso. Aquí os voy a enseñar varias herramientas, pero realmente, que ya nos hace la vida más fácil, pero realmente nos tenemos que creer que esto es un proceso. Incluso antes en Microsoft, hay unas herramientas ahora que os voy a enseñar, pero antes esto se hacía en PowerPoint o en Doc, se puede hacer, o la gente con visio, etcétera. Hoy en día, pues eso ya ha avanzado bastante, etcétera. Pero la idea es un proceso, no una herramienta. Y luego todos los actores. Esto a mí me encanta, porque todos nos vamos a sentar. No solo los desagradores, vamos a sentar los jefes de proyectos, los desagradores, equipo de pruebas, los administradores, porque cada uno va a traer una perspectiva diferente, va a traer riesgos diferentes. Y eso tenemos que tener plasmado. Aparte también nos pone a todos en contexto. El año pasado fui a un cliente a hacerles un ejercicio de estos, y era una empresa pequeñita en equipo de desarrollo eran cinco, entre sistemas y tal, o sea, cinco, no es nada. Nos sentamos a hacer esto, y obviamente todos me decían que sí, todo el mundo conoce la aplicación y la plataforma, todo el mundo siempre te dice que sí. Cuando empezamos a hacer esto, el ejercicio, bueno, empezó a salir que cada uno hacía componentes diferentes, había componentes que los otros ni siquiera sabían que existían. Y esto pasa. Lo bueno de esto, aparte de la seguridad, nos ayuda a mejorar la seguridad, también pone a todo el mundo en contexto. Y todo el mundo empieza a conocer la plataforma o el producto. Pues muchas veces, eso te va a sorpresa, la gente no conoce todo el producto. Pues este ejercicio también ayuda para eso, ¿no? Y luego es obligatorio. Por ejemplo, en el caso de Microsoft, cualquier software, se desarrolla modelos de amenazas para todo. Por ejemplo, Windows, que es un sistema complejo, pues tiene miles y miles de modelos de amenazas. Aquí hay varios niveles, tampoco no voy a entrar porque si no se complica un poco más, pero normalmente, normalmente en modelos de amenazas hacemos tres niveles. El nivel alto, pues que pintamos un poco, que es un poco lo que os voy a enseñar, pues es una arquitectura alto nivel. Y luego ya pasaríamos al nivel dos, nivel tres, que nos permite pintar cosas bastante más complejas, ¿no? Pero bueno, simplemente que no empecemos en nivel cero, ya es un comienzo. Y luego es obligatorio. Pues es entrar normalmente en los modelos de amenazas, cuando ya tenemos costumbre, estamos hablando que es un ejercicio que puede ser una o un par de horas a días. Luego también hay que ver el entorno, el producto, ¿no? Pero normalmente es un ejercicio que cuando ya tenemos a diciembre a costumbre, pues es, estamos hablando de días, digo días, en horas podemos ya tener completado un modelo de amenazas y entonces ya tenemos un documento que ya nos pone todos en un contexto y son las tareas de cada uno. O sea que es bastante obligatorio, ¿no? Y es hacer este ejercicio, ¿no? Pues modelo de amenazas también ha salido ya a lo largo de los años, hay mucha documentación, pues podéis ir a OWASP, que es una, si no conocéis OWASP, es una comunidad de seguridad totalmente abierta y está todo yendo la documentación de cómo hacer pruebas de seguridad, diferentes tipos de lenguajes, etc. Si no lo conocéis, os recomiendo que vayáis a leer ahí, tiene un montón de herramientas, etc. Ellos también han sacado un apartado de CEMModeling, CEMModeling, modelo de amenazas, tenéis ahí en Wikipedia, aquí yo os voy a enseñar uno que es el más conocido, pero ahí hay diferentes modelos, diferentes tipos de modelos de amenazas. Eso si vais al de Wikipedia, se os va a ver en los diferentes, cuestión de gustos. Luego tenéis el de Microsoft, que hay un montón de vídeos y formación totalmente gratis para aprender esto. Entonces empezamos eso, describiendo nuestra arquitectura. Tenemos, y al final es eso, es hacer una foto, o empezar a hacer fotos de los componentes, y empezar a describirlos. Pues empezamos con personas, los procesos, flujos de datos, almacenamiento de datos, solamente vamos a tener datos y van a ir a algún sitio, etc. Y pues cada componente vamos a ir pintándolo. Tenemos identidades, que ya pueden ser personas o sistemas, dominios, tenemos procesos, cómo se comunican, Dataflow, los flujos de datos, ya puede ser, pues el tipo de protocolo, va por web, va, bueno, diferente a lo que utiliza la plataforma. Datastore, servidores, normalmente, pues ahí es donde se almacena información, que puede ser base de datos, sistema de ficheros, bueno. Y las líneas de confianza. Pues con estas herramientas, vamos a ir a empezar a pintar, a pintar nuestro modelo de amenazas, nuestra plataforma. Por ejemplo, una herramienta que podemos utilizar es esta, el SDL de Microsoft, Microsoft tiene una herramienta para ayudarnos a facilitar, que la podamos bajar, la última versión es la del 2016, no han vuelto a sacar ninguna nueva todavía. Es una herramienta que podemos bajar y podemos pintar, obviamente es para Windows, pero es totalmente agnóstica, podemos utilizarla para pintar otro tipo de tecnología sin ningún problema. cuando os lleváis a la web, ahí la podéis descargar. Entonces, ¿cuál es el proceso? Bueno, normalmente, cuando empezamos el modelo de amenazas, que todavía estamos en la parte de diseño, la idea, pues tenemos una visión, nos han dado una idea de ese producto que hay que desarrollar, etcétera, el objetivo de ese software. Pues empezaremos a pintar los diagramas, que es lo que estamos viendo ahora, que son todos estos componentes. Vamos a empezar a pintar, vamos a empezar desde un punto de vista alto, si tengo, yo que sé, un usuario que va a ir a una página web, esa página web recoge una información que la envía a una base de datos. Pues pintamos esos componentes, empezamos por ahí, que luego hay una cierta complejidad, etcétera, lo que sea, bueno, podemos bajar más niveles o podemos pintar más, 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 más grafos, más diagramas, no hay ningún problema, podemos pintar por los que queramos, siempre que cubran lo que necesitemos. Entonces, vamos pintando todos esos diagramas, identificamos threads, que es, identificamos todos los riesgos, aquí lo que tenemos que ser es, pues riesgos verdaderos, no vamos a empezar a imaginarnos pues que se acaba el mundo, o que va a haber un terremoto o tal, bueno, puede ser, puede ser, depende, si estamos en una zona donde hay muchos terremotos, a lo mejor hay que contemplarlo, pero bueno, lo que vamos a, la idea de aquí es que vamos a buscar riesgos factibles, o los que yo, los que, los que pueden tener sentido ahora mismo, no, no vamos a pintar todos los riesgos, sino algunos, luego vamos, cómo los vamos a mitigar, y los vamos a validar, como veis es un ciclo, esto no acaba nunca, el modelo amenazas, incluso cuando estemos desarrollando código, a lo mejor hay que actualizarlo, pero cuando hagamos pruebas hay que actualizarlo, es un documento vivo, pues aquí como veis, esta herramienta basada en Visio, bueno, que ya tiene su propia librería, pues vamos pintando, esa relación, y vamos construyendo, todo eso desde allá más, o sea que nos ayuda, a poner todas las cosas en contexto, y ya os digo, que no solo desde un punto de vista de seguridad, sino que muchas veces ayuda a la gente, a entender de que estamos hablando, de todo el software, ya os digo que a mi me ha pasado de ir a gente, que no tenían todo esto, ni claro ni siquiera, no la seguridad, sino que no sabían, realmente funcionaba todo el diseño, pues esto ya ayuda a eso también, bueno, aquí la herramienta esta, tiene una serie de librerías de ataques, de riesgos, y nos lo dice, si pintamos una base de datos, que llama un proceso, pues aquí la librería, la herramienta, le damos a analizar, y nos dice, pues esto puede, esta relación de estos elementos, puede tener este tipo de ataques, si podemos añadir nosotros los maestros, pero bueno, los ataques que vienen, pues son bastante comunes, podemos añadir más, luego la herramienta, pues añadimos esto, añadimos si queremos mitigar ese riesgo, o lo aceptamos, o lo tenemos que transferir a alguien, o sea, todo ese tipo de cosas, podemos ahí clasificarlas, luego nos puede generar un documento, con todos los riesgos, a esos componentes, y la clasificación, es una herramienta, pues que está bastante bien, el SLTM, si queréis, hay muchas más, si vais a la parte de Wikipedia, que os he dicho antes, hoy en día ya tenemos bastantes herramientas, de modo de amenazas, yo conozco unas 8, por ahí, que es bastante, porque hace unos años, no había ninguna prácticamente, entonces hay opciones, muchas son gratis, otras son de pago, porque si queréis algo así, un poco más robusto, por ejemplo, ahora hay varias empresas, que han sacado herramientas comerciales, que nos permiten integración, con nuestros sistemas, etcétera, ya un poco lo que queramos, bueno, eso ya es cuestión de cada uno, otra que yo he descubierto hace poco, y ahora lo hemos trabajado un poquito, no mucho todavía, pero lo hemos empezado a trabajar, en una prueba de concepto, para un cliente, es un fengo, para los amantes de Python, pues esto os va a encantar, pues es una librería, que han sacado en Python, para hacer modelos de amenazas, también lo mismo, utilizar el mismo sistema, de dataflow diagramas, la podéis descargar de aquí, como está en Python, podemos modificar todo el código, tiene un fichero en JSON, donde definimos riesgos, o sea, tiene un montón, que ahora mismo tiene 30 o 40, me parece, riesgos definidos, y bueno, nosotros podemos añadir más, etcétera, o sea, que está bien, y lo interesante, pues bueno, lo interesante, o a mí por lo menos, lo que me gusta, es que es en Python, entonces puedo escribir ahí, programas, entonces lo puedo conectar a un API, puedo hacer diferentes cosas, etcétera, si os gusta el tema de Python, pues va perfecto, y ahí definimos los componentes, escribiéndolo, escribiéndolo todo en código, para luego al final, la herramienta nos genera esto, nos genera también un gráfico, y nos dice, pues hay una relación entre el usuario, y el servidor web, que le va a enviar datos, cómo se envían esos datos, si están cifrados o no, la comunicación, esos datos luego se almacenan en base de datos, bueno, pues todo eso podemos escribirlo en Python, bastante, pues para, yo lo encontré algo interesante, que hemos hecho unas pruebas de concepto, pues hemos puesto un API, podemos automatizar un poco estas tareas, conectarlas con unos sistemas de desarrollo, y pintarlo, por eso yo lo he encontrado bastante interesante, este framework, pues ya os digo que hay bastantes opciones, si vais ahora en Wikipedia, en modo de amenazas, ahí tendréis un montón de herramientas, comerciales y gratis, estas dos que os he enseñado, la Microsoft, y esta el Python, son totalmente gratis, y algunas más también, bueno, un poco las conclusiones, no sé cómo voy de tiempo, bueno, modo de amenaza, ya os digo que la idea es que es eso, que daos un poco el diseño seguro, reducción de la superficie de ataque, cómo podemos reducir nuestra superficie, nuestra exposición, que suele ser mayor lo que nos pensamos, y modo de amenazas, empezar por estas dos tareas, modo de amenazas, a lo mejor al principio, puede asustar un poco, intimidar, pero ya os digo que hacéis un 1 o 2, y ya os digo que hay bastante formación disponible, y vídeos, eso de enseguida veréis que al final, siempre es igual, hacemos un par, y ya estáis acostumbrados, entonces, un poco con las ideas, le quedabas un poco las ideas, seguridad de desarrollo, pues ya es obligatorio, ya os he dicho que, lo que vosotros publiquéis, si es una aplicación interna, pues bueno, a lo mejor es más difícil, pero ya os digo que cualquier cosa que publiquéis en internet, o en algún sitio, pues eso se va a mirar, alguien lo va a mirar, para mí no para mí, pero se mira, pues ya está todo, está muy automatizado, lógicamente tiene un impacto, desde un punto de vista, primero económico, si tenemos ahí, por ejemplo, en el caso de Google, que ha tenido que cambiar las llaves, pues eso tiene un cierto impacto económico, o las diferentes empresas, pues puede tener un impacto económico, tenemos que evitar ese, o minimizar en lo posible, el impacto económico a nuestra organización, luego también la imagen corporativa, pues eso puede tener un daño, eso incluso puede ser más valioso, más costoso que el económico, o el daño de la reputación de la compañía, pues puede tener, ha habido compañías que han tenido problemas de seguridad, y ahora empiezan a saltar los CEOs, ahora en Equifax, si no os conocéis, una compañía de seguro bastante grande, pues tuvieron un problema de seguridad, de una vulnerabilidad, que no era suya, era un software, pero bueno, era básicamente que se podía haber evitado, y el CEO ha saltado de la compañía, estamos hablando de un monstruo, de compañía, entonces ya empieza a tener repercusiones, y luego pues, bueno, vidas humanas, a día de hoy, no conocemos casos, realmente donde a lo mejor el software, ha tenido un caso en la vida humana, que afecta a la vida humana, pero el día de mañana, como hemos dicho, pues bueno, ya empiezan a venir los coches autónomos, aviones, todo eso, etcétera, todo eso ocurre con software, hoy en día todo ocurre con software, pues eso, con el tiempo, vamos a empezar a ver que un fallo, un fallo puede tener ya vidas, vidas humanas, ¿no? Entonces queremos evitarlo, también, lo bueno de la seguridad, también es que ayuda a la calidad del código, que sea mejor, y luego también, pues otro punto, ¿no? Requiere medios, es una inversión, o sea que, hay que poner, hay que poner pasta, sí o sí, eso muchas veces también cuesta, no queda otra, hay que poner medios humanos, medios técnicos, si es necesario, y eso, pues eso hay que hacer, no vamos a empezar a desarrollar software seguro, sin poner ni un duro, si alguien lo sabe o lo hace, que me lo explique, yo encantado de ver, a ver cómo lo hace, no va a pasar, eh, campeón de seguridad, ¿alguien sabe lo que es el campeón de seguridad? Es una figura bastante interesante, que ya tendría que tener todo el mundo, y nos suele pasar, el campeón de seguridad, es una persona, normalmente que está en el proyecto, y es el especialista de seguridad, ¿por qué? Y es una figura muy importante, eh, que por ejemplo, a mí cuando me llaman, y tengo que ir a auditar de un software, pues vale, yo puedo venir, puedo estar el tiempo que sea, X días, semanas o lo que sea, pero bueno, eso no deja de que yo venga, haga lo que, yo diga, pues esto va a ser así, o sea, aquí hay una media, es aquí, aquí, y aquí, y adiós, pero yo no tengo ese conocimiento, no lo voy a tener, en el tiempo que yo vengo, puedo hacer lo que puedo, y me voy, pero ese campeón de seguridad, la idea es que sea alguien, que esté en el equipo, hay empresas que tienen, depende del tamaño, tienen equipo de seguridad, y te pueden asignar uno, normalmente el campeón de seguridad, es una persona que está activamente, en el equipo, de desarrollo, o en el producto, ¿no? y va a conocer muy bien la seguridad, pero va a conocer el producto, el desarrollo, pero se van cargando de las tareas de seguridad, pues va a ser la persona que va a gestionar el modelo de amenazas, y todas las diferentes tareas, pero tiene ese conocimiento, tiene ese conocimiento de la aplicación, qué impactos, qué riesgos puede sufrir, cómo mitigarlos, etcétera, y eso, y eso, hay que tener, hay que tener ese perfil, normalmente ya os digo, que tendría que ser alguien interno, ¿se puede subcontratar? Bueno, se puede contactar, pero no es lo ideal, eso tenemos que construir, no hace falta que sea alguien ahí súper experto, con el tiempo ya irá aprendiendo, pero es alguien que tiene que empezar a asumir las tareas de seguridad, porque ya hemos visto que hay muchas tareas, aquí hemos hablado de un par, pero realmente hay muchas más, es el que va a empezar a liderar esas tareas, no es que, no digo que las tenga que hacer él todas, pero sí que se va a encargar de asignarlas y que se vayan haciendo, etcétera, ¿no? Pues es importante tener esta figura de campeón de seguridad, que es el que va a pelear para que el producto tenga esa seguridad que necesita, fundamental. Luego formación, sin formación no, esto no, nadie programa seguro, así nadie ha nacido sabiendo programar seguro, haciendo pruebas de seguridad tal, eso no pasa, necesitamos formación, por ejemplo, si os recordáis, cuando he puesto el SDL MicroSoft, o os vais a cualquier marco de seguridad seguro, lo primero que hagan es formación, aquí hay muchos temas, aquí hemos tocado un par de cosas, pero realmente hay muchos más, hay que saber hacer pruebas de seguridad, hay que saber hacer diseño seguro, hay que saber desplegar ese producto, bueno, y todo eso requiere seguridad, formación, formación adecuada para cada tarea, sin formación no vamos a ir a ningún lado, eso es lo primero, entonces ahí volvemos a hablar de la inversión, hay que hacer inversión en formación, hay que enseñar todas estas tareas, la gente no sabe desarrollar de forma segura, así de la nada, ¿no? Eso es como se aprende, pues formando a la gente, no podemos pretender que la gente desarrolle el software seguro, así de la nada, no pasa, hay que formar. Y luego el tiempo de dedicación, ya os digo, aquí tenemos aquí 40 minutos, que ya prácticamente hemos terminado, está seguido, visto y no visto, es dedicarle tiempo, es hacer unos cuantos modelos de amenazas, leer la documentación, ya os digo que hay bastantes vídeos, hay muchas formaciones también, es empezar a hacer. Yo aquí me lo he incenteado, porque aquí también, hablaros de todo el modelo de amenaza, de todo el desarrollo seguro, ya os digo que me deja muchas cosas, cómo desarrollar el código seguro, cómo hacer pruebas seguras, cómo despegar ese software de forma segura, o sea, hay muchas cosas que aquí no he entrado, no da tiempo, ya os digo que esto podría ser días, podemos estar aquí días hablando de esto, luego ya cosas especificadas de cada lenguaje, etcétera. Pero bueno, es dedicación y tiempo. Pues esto nos va a tener, ¿vamos a tener más trabajo? Sí, algo más. Al principio va a ser más complicado, pero una vez que cojamos la dinámica, al final ya os digo, modo de amenazas, estamos acostumbrados a hacer, estamos hablando en horas, en horas, en un día, ya hemos feniquitado el modelo de amenazas, ya tenemos una idea clara de qué riesgos y qué mitigados. Podemos empezar a escribir código, siguiendo esa guía. Es que lo bueno es que vamos a tener una guía a nuestro software. Y cómo, qué tenemos que hacer para protegerlo. O sea, que es una tarea, pues, bastante, que conviene. Y ya os digo, tiempo de dedicación. Aquí, pues, ahora cuando cuelgue la presentación, bueno, este fin de semana o lunes, la cuelgo, pues ya os digo que también hay un montón de recursos. Si buscáis de saberlo seguro, en Google, o modelo de amenazas, os saldrá un montón de información. Iros a OUAPS. Y ahí podéis encontrar, ya os digo, muchos recursos para continuar. Bueno, aquí termina. No sé si alguien tiene una pregunta, yo estaré también, si tenéis alguna pregunta, yo estaré también a lo largo de la mañana. Y si no, me escribís un tweet o LinkedIn, también no es difícil de encontrar. Y ya está. Pero bueno, tenéis alguna pregunta. A lo mejor al principio intimida mucho, pero ya os digo que es sentarse, hacer cosas. Y empezar poco a poco. No incorporar este modelo. Por ejemplo, aquí, cuando muchas veces, cuando hablo con la gente, el modelo de Microsoft, que lo ves todo, que lo tienen todo, claro, Microsoft tiene pasta. Sí, obviamente Microsoft tiene pasta. Pero esto, estamos en el 2019. Ahora, bueno, apunto ya el 20. ¿Cuándo Microsoft empezó con esto? ¿Alguien sabe la fecha que Microsoft empezó a hablar de esto? Hacer esto. 2002. Llevan años. Hasta este punto. Pero ha costado. Y en Microsoft han gastado muchos millones. Eso tarda. Simplemente, obviamente nosotros, a lo mejor no tenemos ese dinero de Google, Microsoft, obviamente. Pero nosotros tampoco nos significa que tengamos que hacer todo. Tenemos que ir adaptando a poco a poco. Y poco a poco podemos conseguir muchas cosas que los grandes hacen. Y es poco a poco. No vamos a incorporar esto de golpe porque es imposible. Pero vamos a empezar por pequeñas tareas. Por ejemplo, diseño seguro y modelo amenazas es un buen lugar para empezar. Y eso es lo que os recomiendo. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Sí. Espera. Repite la pregunta para que se pueda quedar grabada. Una herramienta de vulnerabilidades. Pero ¿de qué estamos hablando? Porque... Un servidor web. Un servidor. Bueno, aquí... Bueno, tienes muchas. Tienes muchas. Tú me estás hablando de un escáneo de vulnerabilidades de web. Un montón. Bueno, tienes ahí un montón gratis pero casi todas hay muchas de pago. Claro, estamos hablando de vulnerabilidades que os ha escrito inyección de SQL y todo tipo de vulnerabilidades. Pues tienes un montón, la verdad. Si vas a Owas, por ejemplo, ahí tienes ahí varias herramientas. Pues nombres. Pues bueno, tienes el Zap Proxy, el Burp. Luego tienes herramientas comerciales de IBM, AppScan. Hay un montón. Hay un montón de herramientas que puedes utilizar para hacer escaneos de aplicaciones web. Eso sería de forma caja negra. Bueno, lanzando ataques contra aplicación y luego tienes otras herramientas de análisis de código que también podías utilizar para aditar el código de la aplicación. O sea, podemos hacer las dos cosas. Pero ya os digo que hay un montón de herramientas. Si quieres herramientas me envías un correo y te recomiendo algunas. Pues luego también entran en función del lenguaje, etcétera. Buenas. Buenas. Entiendo que una vez digamos que llegamos a un punto en el que implementamos software seguro, despliegue seguros y bueno, por lo menos, a lo mejor no todo, pero sí parte. Entiendo que cuando ya hemos llegado digamos a un punto en el que podemos estar contentos con lo que hemos conseguido, la parte de auditoría de lo que ya tenemos, eso sí que se podría externalizar. Sí. Tú me estás hablando ya de hacer pruebas de seguridad o la revisión de código. Cuando nosotros ya hemos implementado. Aquí no hay nada escrito ni nada aquí no hay, o sea, no hay una guía que te diga esto así. Esto es un poco. Yo, por ejemplo, lo que recomiendo el diseño, modelos amenazas, hacerlo dentro de la organización, al final son los que más conocéis el producto y luego mucha gente externaliza la parte de pruebas de seguridad que es o análisis de código fuente o hacer pruebas de seguridad. Es un poco lo que veas. Si tenéis capacidad internamente, perfecto. Mucha gente tiene capacidad y lo hacen, pero luego muchas veces también depende del tipo de organización, qué requisitos tienes. Por ejemplo, si estás en el sector financiero también se te obliga a que auditores externos te lo miren. Eso ya depende un poco de la característica de cada organización. He recomendado que vengan, pues sí. Al final también, ¿qué pasa? Si vosotros siempre estáis, el propio equipo de desarrollo siempre miran ellos mismos la calidad, tú estás acostumbrado a hacerlo, a verlo así. Gente de fuera vende a, yo por ejemplo, yo no conozco el producto pero yo estoy acostumbrado a atacar el software y me da igual que lo que sea. Entonces yo vende con esa mentalidad de atacar el software y tendré otra perspectiva y eso te puede ayudar. Entonces depende un poco de las necesidades. ¿Es recomendado hacerlo de fuera? Sí, también es recomendado. Ok. Gracias. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.